Muy buenas a todos, aquí estamos en nuestra tradicional visita al torneo de Gibraltar y bueno, pues he venido a ver aquí en Encuentro y he encontrado a uno de los grandes talentos del ajedrez español el gran talento del ajedrez español Tibi Miguelito Santos, ¿qué tal tío? Aquí estamos después de un duro torneo de 10 rondas Bueno, le has ganado un 2.679 hoy, récord supongo, ¿no? Sí, es la primera vez que le gano en lentas a alguien de más de 2.6, de hecho Es casi la primera vez que juegas con alguien de tanto elo o te había tocado, igual sí, ¿no? Bueno, las únicas veces que he jugado con gente de tanto elo ha sido aquí en Gibraltar, desde luego Es un chollo Sí ¿Qué tal? ¿Contento entonces? No, por supuesto El otro tampoco ha jugado la mejor partida de su vida, pero al final he conseguido ganar Bueno, Miguelito, te has hecho MI hace un mes casi Yo creo que debería ser MI hace tres años Ahora, ¿cuándo nos hacemos GM? ¿Este año ya? Hombre, mi idea es intentar hacerme GM este año, ¿no? ¿Qué vas a jugar? Pues todavía no lo tengo muy claro, pero voy a intentar jugar Un profesional, ¿no? Como un torneo al mes, más o menos Y quiero intentar salir de España este año un poco para jugar torneos más duros ¿El inglés? El inglés está ahí Está ahí Voy a una academia de inglés ¿En serio? Sí Qué grande Bueno, estás currando bastante ajedrez, ¿no? Te veo duro Es lo único que hago Sí Y te centras en algo ¿Te he visto bien preparado en general? ¿Sin fallos graves, no? ¿En el torneo o qué? Bueno, las aperturas De hecho, muchos rivales me han empezado a jugar cosas rarísimas para salirme Sí Y, por ejemplo, esta partida última, por ejemplo, he flojeado bastante en el final Ah, bueno Pero al final es que estaba demasiado ganado ¿Qué me cuentas de tu partida con Naka? Me pareció ese H4 muy interesante Luego a tres y torres H3 me gustaron mucho Y luego, bueno, pues llegaron Pero, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que jugué muy bien al principio Pero en un momento omití que después de cuando me hacía dama 5 Me cambiaba las damas No sé por qué pensé que después de caballo por E4 no podía o algo así Y al final ya... El módulo pone que es igualdad, pero era muy incómodo ¿Cómo aprietan esto? ¿Cómo aprietan esto? Te he jugado muy bien ¿Qué tal la experiencia de jugar así con una superestrella? ¿Tuviste miedo o algo así o no? Hombre, yo tenía miedo de no aguantar la apertura De que me metiera cualquier cosa Pero gracias a Dios salí bien con la idea de ese de H4 Y, bueno, luego fue más o menos la posición que conocía Y bien, y bien Bueno, te he visto fino, Miguelito Yo creo que vas a tener un gran 2017 Pero no equivocas ¿El 2016? ¿El 2016 no? El 2017 ya Feliz año, ¿no? Bueno, muchas gracias Con nosotros Miguel Santos Maestro internacional Y pronto gran maestro